¡Muy buenas Siberians! Aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy tenemos nuevamente el mazo de la semana, esta nueva serie que estamos haciendo todos los domingos, tercer episodio si no me equivoco y tercera vez que os cambio un poco el formato, ¿no? La primera semana teníamos una recopilación de partidas de la semana con el mazo, mejoras y tal, la segunda semana teníamos partida de torneo, más luego comentarios y partidas. En este caso lo vamos a hacer de una forma distinta, la verdad es que estoy todavía decidiendo cómo me gusta más, así que iré probando opciones. Hoy lo que vamos a hacer es que os voy a comentar diferentes listas de Death Shadow, ¿vale? La nueva carta de moda, por así decirlo, en histórico y luego veremos partidas que ya tengo jugadas con la versión que a mí más me gustó del mazo o la versión que más me gustó en ese momento, ¿no? La verdad es que creo que es de las que más me siguen gustando, aunque las demás son también muy versátiles. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pegar un repaso a cuatro diferentes listas de Death Shadow y después, pues eso, os dejaré con algunas partidas que hemos jugado con el mazo durante esta semana. En fin, no me voy a enrollar más y vámonos ahora sí a ver los mazos. Bueno. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a ver estas listas, ¿no? La Mono Black Death Shadow es la lista con la que voy a jugar las partidas, ¿vale? Es la lista que os voy a enseñar. Sé que me diréis, pero ¿por qué Mono Black? Es mucho mejor con blanco. Y otros dirán, es mucho mejor con negro. Y otros dirán, ¿por qué elegir? Juega los tres colores. Bueno, a mí la versión que más me gustó fue la Mono Black. Luego veréis las partidas, veréis por qué me gustó el mazo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pegar un repasito un poco, pues, a todas, ¿no? Vamos a empezar por la Mono Negra, de hecho. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Eso es. Y vamos a empezar por, esta es para mejor de uno. Esta es la que he estado jugando yo, ¿vale? Sabéis que normalmente cuando empiezo a probar mazos lo suelo probar primero a mejor de uno. Luego ya una vez que veo que van bien, pues, les voy poniendo banquillo, etcétera, etcétera. Pero me gusta primero probarlos a mejor de uno para ver un poco cómo van, ¿no? Y si veo que la baraja, pues, no tira, pues, ni me molesto en pensar en más que eso, ¿no? En fin, como os he dicho, la baraja gira en torno a la Sombra de la Muerte. La Deathshadow, la nueva carta de Historic Anthologies 4, que, pues, de la que más se está hablando probablemente de todo este nuevo set, ¿no? Sombra de la Muerte es un 13-13 por un mana negro, pero tiene menos X menos X, donde X es tu total de vidas. Por tanto, si tus vidas son 13 o más, la Sombra de la Muerte morirá nada más jugarse, ¿vale? La gracia es que cuanto más cerca estás tú de morir, es decir, de cero vidas, pues, más grande es la Sombra de la Muerte, ¿no? Esa es un poquito la gracia de la carta. Mucha gente piensa que esta carta es malísima porque tiene menos X menos X, porque si tienes que estar a 4 o 5 vidas para que esto sea un buen bicho, ya vas a perder y demás. Pero esto entra dentro del concepto de Suicide Black, ¿no? De barajas un poco suicidas, un poco de hacerte daño a ti mismo para tener ventajas sobre el rival. En este caso, para que la Sombra, pues, sea más grande, ¿no? La hemos visto con Blanco, que favorece el pagar vidas. La hemos visto con Rojo, que favorece el poder, quizá, arrollar o lanzarlo a la cabeza o cosas así. En este caso, la versión mono negra, ¿qué es lo que nos ofrece, no? Sería un poco la versión más simple. Evidentemente, aunque es una versión mono negra, veis que llevo 12... perdón, 16 Shocklands, ¿vale? 16 tierras que me hacen 2 daños cuando entra, porque quiero hacerme puntos de daño para que la Sombra de la Muerte crezca, ¿vale? Para que mi total de vidas baje lo antes posible, para que esto sea un bicho grande lo antes posible, ¿ok? Además tenemos los Castillos de Nimo Oscuro, que robas cartas y te cuesta vidas, por tanto, también mejora la Sombra de la Muerte. Y algunas listas incorporan también los Desiertos, ¿vale? Que pagas una vida y te da un mal a negro o no pagas vida y te da mal a incolor. También son bastante versátiles en este tipo de estrategias. En fin, ¿cómo funciona la baraja? Pues para empezar tenemos la Sombra de la Muerte como la pieza principal, pero como veis tenemos un montón de bichos agresivos de coste 1. Como por ejemplo el Errante Aterrador, 2-1 por 1, el Cloaca Huesos, 2-1 por 1, o el Caballero de la Legión de Ébano, 1-2 por 1. En cada caso tienen habilidades distintas, ¿vale? Y el Caballero lo que hace es que si un jugador ha perdido 4 o más vidas este turno, le pones un Contador, puedes hacerlo pegándole al oponente o puedes hacerlo cuando pagas vidas tú, ¿vale? Por ejemplo, pillo 2 de una tumba, pillo 2 de un Confiscar los Pensamientos, ya he pillado 4 vidas, pues aunque no te pegue de 4 ya le voy a poner un Contador al Caballero, ¿vale? Ventaja de perder vidas y al mismo tiempo de pegarte al rival. El Cloaca Huesos por 2 manas se puede devolver del cementerio a la mano si le has hecho daño al oponente, así que recursión, lo mismo pasa con el Errante Aterrador, que si tienes una carta o menos en la mano puedes pagar 3 y devolverlo del cementerio al juego. En este caso viene a ser lo mismo porque pagas 3 para que vuelva al juego y aquí pagas 2 para que vuelva a la mano y 1 para bajar, ¿no? 3 en total para que vuelva al juego. La cuestión es que todos estos bichos entran muy fácil porque tenemos formas de hacer perder vidas y tenemos formas, bueno, no es que tengamos formas, es que nos quedamos sin mano muy rápido con este mazo, ¿vale? Además de esto tenemos Confiscar Pensamientos porque es una de las mejores cartas de Histórico y porque nos sirve para salvarnos contra barajas de Artimaña de Tibal, contra barajas de Combo, contra barajas de Control nos sirve para quitarnos el Premuval, contra barajas agresivas pues les podemos quitar un poquito de presión en los primeros turnos, me entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Y por último tenemos 4 copias de Empujón Fatal, uno de los mejores removals que hay ahora mismo en Histórico. Por un mana destruye un bicho de coste 2 o menos, si además de eso ha salido un permanente del juego bajo tu control, pues destruye uno de coste 4 o menos, ¿no? Esta carta es mucho mejor cuando tienes pasajes y tierras que se sacrifican y cosas similares. En este caso no tenemos eso, pero como nuestros bichos son pequeños y vamos a pegar muy a menudo en plan kamikaze, se van a morir bastante frecuentemente y luego volverán, así que también podemos sacarle el partido. Además de esto tenemos el parásito desguazador, por 2 manas es un 3-2 que no puede bloquear, cosa que no nos molesta porque queremos perder vidas, y por 2 manas y exiliar otro bicho del cementerio podemos regresarlo del cementerio al juego. En este caso nos servirá, pues por ejemplo, tenemos a Lurrus que nos puede permitir devolver cualquier bicho del cementerio al juego una vez por turno, ¿vale? Luego tenemos a Esclavacabuesos que vuelve por su habilidad y el Errante que vuelve por su habilidad. Pero una vez que no tenemos a Lurrus, los caballeros de la legión ya no van a volver desde el cementerio, así que son carne de sacrificio para que el parásito pueda volver desde el cementerio. Además se puede hacer a velocidad instantánea, por tanto puede volver antes de ir y pegar de 3 en nuestro turno, cosa que está muy bien. El azote de las aeroruinas o la pseudo-sombra de la muerte, ¿no? O la sombra de la muerte B, por así decirlo, baja por 2 y tiene fuerza y resistencia igual a 20, perdón, tiene fuerza y resistencia igual, eh sí, perdón, a 20 menos el mayor total de vidas entre los jugadores. Es decir, si el oponente está a 18 y yo estoy a 16, la sombra, el azote será un 2-2. Si los dos estamos a 16 será un 4-4, ¿vale? Siempre es 20 menos el total de vidas más alto. Cuando yo esté a 4-5 vidas, que es lo que quiero hacer, y mi oponente esté a otras 8 o 9, pues este bicho será un 11-11, ¿vale? O sea, crece muy rápido el azote de las aeroruinas a ritmo de lo que crece la sombra de la muerte, ¿vale? Vienen un poco a jugar más o menos el mismo rol en la partida. Tenemos dos copias de eliminar para tener algo de removal extra. Este mazo tiene la pega de que ni el azote de la aerorruina ni la sombra de la muerte arrolla, por tanto necesitamos el removal para quitar de en medio a los bloques, ¿ok? Además no lo he dicho, pero el azote tiene la posibilidad de jugarse por 7 y esto permite que un jugador pierda la mitad de sus vidas, ¿vale? Perdón, que cada jugador pierda la mitad de sus vidas, lo cual nos beneficia también en ambos sentidos. Llevamos el número del taladro como un descarte adicional y llevamos 4 despertar de Agadín, que nos pueden resucitar del cementerio tanto las sombras como cualquiera de nuestros bichos de coste 1 o 2, incluso el propio Lurru si tenemos para pagar 6, ¿vale? Y además se puede jugar como tierra pagando 3 vidas, lo cual nos ayuda en el plan de quitarnos vidas para que el asado sea más grande, ¿no? Este sería el plan inicial o el plan original que tiene la baraja en su versión solamente con negro. Vamos a ver qué nos aporta el color blanco. El color blanco, aparte de un poco de inestabilidad en el maná porque tenemos un segundo color, nos aporta una nueva carta con la que pagar 3 vidas al entrar en juego, ¿vale? Una nueva tierra con la que pagar 3 vidas al entrar en juego. Nos aporta cartas como el salvador altruista, que puede servirnos para proteger al asado del removal, porque es una carta muy frágil. El fatal push la mata, por ejemplo, porque es coste 1, el eliminate la mata, la sed del jefe de sangre la mata porque es coste 1, ¿vale? Entonces, tener los salvadores para poderlo proteger, pues nos viene muy bien. Y otra carta que nos viene muy bien con la sombra es el vanguardia de adanto, porque pagamos 4 vidas para hacerlo indestructible, por tanto, nuestro total de vidas baja y al mismo tiempo es indestructible, por tanto, es difícil de matar y pega de 3, cosa que nos sirve también para bajarle el total de vidas al oponente, ¿no? Pago final por 2 manás, destruye criatura objetivo, pero si no tienes humanos, perdón, si no sacrificas una criatura o un encantamiento, la de los humanos es otra, pagas 5 vidas, ¿vale? Entonces, pues también nos sirve para quitarnos cosas de en medio a la vez que hacemos crecer más la shadow. Otros beneficios del blanco, pues la maza de aeroruinas, porque darle volar a la shadow es una evasión bastante interesante en este formato, así que nos puede servir como un pseudo arrollar, ¿no? El evitar que nos lo bloqueen una vez que crece, además de darle más 2, más 2. Y el explorador de Eos, que nos sirve para buscar 2 bichos de coste 1 de nuestro mazo y ponerlos en nuestra mano, por tanto, podemos buscar 2 sombras o podemos buscar una sombra y un perro para poder proteger a la sombra, podemos buscar 2 caballeros de la legión si nos hicieran falta por algún motivo, ¿vale? Entendéis un poquito por dónde van las ventajas del blanco. Luego, aparte, pues en el banquillo aquí tenemos jaula del cabatumbas, tenemos tocatlays, porque nos sirven también contra mazos de combo, goblins, barajas de triggers cuando entran en juego, fantasma de la ruina, porque es un muy buen removal, bendición traicionera para robar cartas y al mismo tiempo perder vidas, cosa que está muy bien, y temor incapacitante, que parece una carta mal hasta que te das cuenta de que es buenísima contra muchísimos mazos, ¿eh? La verdad es que se está empezando a ver cada vez más el temor incapacitante. Ahora que hemos visto la lista con blanco, vamos a ver qué nos aporta el rojo, ¿no? Las listas que llevan rojo suelen ser más parecidas a las Ractos Arcanist, ¿vale? Con Arcanista de la Horda del Terror. Por tanto, llevan todo el pack de hechizos de coste bajo para poderlos jugar con el Arcanista, como por ejemplo, Ritos del Pueblo, Sed del Jefe de Sangre, Reclamar al Primogénito, Salir por la Fuerza, que además sirve para darle a arrollar a la sombra, y lo puedes jugar desde el cementerio con el Arcanista, por tanto está muy bien, y para llenarnos del cementerio lleva la Provedora de Suturador, lo cual nos permite tener más cartas en el cementerio para poder abusar más del Arcanista. Además de eso, lleva una copia de Valky, ya que estás jugando rojo, pues no te cuesta nada llevarlo, es un bicho por dos, pero aparte también a partida avanzada puede ser un Clainswalker que decida la partida. El Berserker de Cielo de Sangre de Sangre, solo lo he visto en esta lista, si os soy sincero, no lo he visto en más listas, pero me gustaba la idea. Llevas muchos hechizos de coste bajo, por tanto el Berserker crece muy fácil, sobre todo con el Arcanista pegando y jugando un segundo hechizo desde el cementerio, pues está muy bien. John Piromancer, que está para poner tokens, ¿vale? Cada vez que juegas un hechizo que no sea de criatura, vas poniendo tokens, bueno, en este caso es instantáneo conjuro, pero aquí no llevamos otra cosa más que instantáneos conjuros y criaturas. Lleva Croxa, porque ¿por qué no? Si llevas rojo y vas a saco y llevas costes bajo, ¿por qué no vas a llevar Croxa? Los Despertar de Agadín para poder pagar las tres vidas o para poder devolvernos cosas del cementerio. En este caso también lleva Llamada del Habitante de la Muerte, porque podemos darle amenaza o toque mortal a la sombra de la muerte si quisiéramos. Solicitar Fama, que sirve también para devolver del cementerio tanto la sombra de la muerte como cualquiera de nuestros costes 1 o nuestros costes 2, ya sea en el Piromante o la Arcanista. Y por el otro lado, también nos permite dar más 2, más 0 y prisa, ¿vale? Por si nos hiciera falta rematar una partida con prisa. Además de eso, llevamos Cut Ribbons o Cortar en Trozos. Cortar hace cuatro puntos de daño a una criatura y la secuela, es decir, si lo jugamos desde el cementerio, el trozo por 2 y X hace perder X vidas a cada oponente, ¿no? Es como un finisher extra. Aquí vemos que la base de maná es menos estable que una Monoblack, pero lleva también los desiertos rojos y los desiertos negros para poder pagar más vidas, ¿no? Más ese plan Kamikaze de la Shadow. En el banquillo que nos aporta el rojo, pues tenemos Erosionar, que nos sirve contra artefactos como jaulas y demás que nos impiden jugar con el cementerio y sirve también para matar bichos. Llevamos el Vórtice de Turbulento, que nos sirve contra las barajas de ganar vidas, que hay muchísimas en histórico. Las blancas de Ángeles con Collected Company, las monoblancas de Heliod, o sea, hay muchísimas. Y estragos de Akraz para hacer sacrificar al rival a una criatura en caso de que no podamos pasar por ella, ¿no? Además, mira, en este caso, en vez de llevar la de menos 3, menos 3 a todo menos un tipo, lleva las Venganzas de la Bruja, que es justo lo contrario, menos 3, menos 3 a un tipo, ¿vale? Esto tiene pinta de que es Goblins Ángeles, eh, perdón, Goblins Elfos. Podría ser Ángeles, aunque depende, porque se crecen bastante rápido. Probablemente para llevar esta llevas la otra, ¿no? Lo que pasa es que este mazo, como sí que lleva más repartidos los tipos de criatura, pues puede variar un poquito más, ¿no? Y por último tenemos la Mardu, ¿no? La última lista que sería un poco, pues, combinando los dos colores. Como veis, bueno, de hecho, es que es una Orzo, ahora que me estoy dando cuenta, es una Orzo, solo que lleva el mana rojo. O sea, me la he traído como Mardu, engañadísimo. Pero bueno, básicamente estas listas, la versión con rojo, suelen llevarla precisamente por el solicitar fama, ¿vale? O sea, esta es la carta que más sueles ver en el añadido rojo dentro de estos mazos. Quizá como mucho podríamos ver alguna otra carta puntual, pero vamos, normalmente las versiones con los dos colores, o sea, con los tres colores, perdón, suele ser el solicitar fama lo que más utilizan, ¿no? A lo mejor en el banquillo, quizá alguna cartita más y tal. Pero bueno, ya que vas a aprovechar las Shoklas para quitarte vidas, pues, ¿por qué no aprovechar y meter algún color de... alguna carta más de ese color de Splash, ¿no? Como veis, el resto del mazo, pues, es básicamente el mismo, simplemente que aquí incorpora más cartas que te cuestan vidas, ¿vale? Para poder aprovechar la Shado. Y el alimentar al enjambre, otra carta muy buena que se puede utilizar en este arquetipo para poder perder vidas. Y lleva protecciones, lleva la voluntad de los dioses y lleva el escudo de Segiri para darle protección contra un color a la sombra de la muerte. Esto te puede servir para salvarte de removal o para evitar bloqueadores y ganar la partida, ¿vale? Y eso sería un poquito todo, ¿no? Luego vemos que el banquillo, pues, sí que es un poquito diferente, ¿no? Bueno, estas serían las listas y ahora lo que voy a hacer es que os voy a dejar con las partidas de modo Black. Equip. El móvil también se actualiza, claro. Bueno, yo no tengo móvil así, o sea, no tengo juego en el móvil, así que no lo sé, pero vamos. El rojo le aporta más evaluación con fling y movidas así. No, el fling puede estar gracioso. La cuestión es, ¿cómo de viable puede ser un mazo de quitarte vidas a ti mismo? O sea, un mazo suicide cuando el formato está lleno de... Claro, hasta que no lo juegas no sabes cuánta vida... No sabes cuánta vida resiste. Le podrían hacer la resta en la mano, la verdad. Para que no tengas que calcularlo tú. Porque preveo muchos... Preveo muchos fallos con eso en el futuro, la verdad. Preveo muchos fallos en el futuro con eso, la verdad. ¿Podrías jugar shocklands? Porque sí, literalmente llevo shocklands porque sí, es una monoblack. O sea, literalmente llevo shocklands porque sí. Maza que se muele tres cartas. Vale, ok. Esto ahora mismo es un 0-0. Literal. ¿Jugará Marit Leitch el oponente? Si la sombra sobrevive... Pues yo lo que os decía es que no estoy seguro de hasta qué punto este mazo sale rentable si... si te enfrentas a... si el menos X, menos X es permanente. Sí, claro, siempre es permanente. Siempre es permanente. Si te enfrentas a mazos como Monored, Elfos, Gruul, etc. Te parece mediocre, pero si es que es así. O sea, la carta esa lleva existiendo cuatro años o más. O sea, es una carta que te premia por tener pocas vidas. Por eso se llama Suicide Black, porque tienes que tener pocas vidas para que funcione. ¿Esta gente está loca o qué? Joder, llevan el Nexus. Es verdad, no la hemos tocado a la mascota. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace mortales? ¿Pero qué? ¿Pero qué hace mortales la mascota? ¿Pero qué narices? ¿Qué mascota es esa? Una que acaban de poner en la tienda. Como Fred. Una que acaban de poner en la tienda. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Hola? No, calla, calla, calla. Ojalá haberle podido matar esto, tío. Qué lástima no haberle podido matar eso. Salta como el tuyo. Sí, el suicidio de Blackmona pero en los días de premodos lo veía. Ahora me parece un poco pocho. ¿No es mejor jugar la Ractos y ponerle doblar fuerza y arrojar? Eso ya me lo ha dicho bastante gente pero es que literalmente es la segunda partida que juego. O sea, estamos probando cosas. Salió en la primera de Zendical en 2009 pero solo se ha jugado después de 5 años casi. Pues imagínate. Imagínate. Yo he dicho 4 años y tiene 12. La de Zendical fíjate. Vale. Me pregunto si mi oponente volverá a hacer lo de transformar esto para bloquear y no poder bloquear. ¿Te dan solo una copia? No, te dan las 4. Te dan las 4. Si compras el pack te dan las 4. Si te las creas tú con comodines las que gastes. Pero tener en cuenta que el fling no hace 13 daños. El fling solo hace 13 daños si tú estás a 0 vidas. O sea, que yo sé que es muy tentador lo de que la veis y decís ostras, un 13-13 y tal pero realmente no es un 13-13. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Si le doblas la fuerza sí que será más fuerte y tal pero vamos, nunca suele ser un 13-13. Pero es que tener un 8-8 por un mana y duplicarle la fuerza y tal está muy tocho. Vale. 2-4-6-8-10 Tengo letal. O sea, que está obligado a bloquearme con el Lurus. Tengo letal. Tengo un 8-13. Gana vidas este mazo Con el Lurrus tienes Live Link Pero la idea no es ganar vidas La idea es quitártelas Porque si ganas vidas Se te mueren los bichos Más 3, más 3 al caballero Y ganas Esto pega 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Sí Bueno, no Porque gana 3 vidas En realidad Gana 3 vidas Sabía yo que no lo tenía que hacer Porque gana 3 vidas Tío, se me había olvidado Pero bueno Sí, sí, sí El caso es que Así me parece bien el bloqueo este O sea, el ataque este Con el más 3, más 3 Porque si hubiera bloqueado a este Que me cuesta 3 manas Traer esto de vuelta Yo creo que lo hubiera hecho En vez de hinchar Pero así me parece bien Total ¿Qué puede hacer? Dos spells aquí Y poner un token Que tendría uno Dos blockers Esto a Live Link o algo No, ¿verdad? No O sea que tiene Uno, dos Tres Cuatro blockers Puede llegar a tener Cuatro blockers Ya me toca la moral un poquito Cuatro blockers La verdad Cuatro blockers Me toca la moral un poquito La verdad Voy a dejarme A ver Yo le pego con los cuatro Y él hace Convierto, convierto Paro, 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 paro Se me muere todo Menos este Y él se queda Y él se queda con un cuatro Cuatro Pero se queda con Una, dos Tres Cuatro tierras Y se queda con un cuatro Cuatro Si le pego Solo con el tres Tres Con el tres Cuatro Le estoy dando tiempo Porque solo bloquea Con el token Y ya está Entonces está ganando tiempo Complicado esto Buenas Uriel ¿Qué tal? Complicado esto Porque cualquier bicho Que se me muera Va a entrar en juego girado Así que realmente Pegar con todo Es arriesgado Porque si para Para Le pasan dos Y dos cuatro Y se muere O sea que tiene que bloquear Al menos con una de las tierras Luego me puede pegar Cuatro Cinco y seis Que no me mataría Hay que pegar con todo Hay que forzarle A que bloquee con todo Vampiros No Estamos jugando El mazo de Deathshadow Bueno Un mazo de Deathshadow Me imagino que irán saliendo Más opciones de Deathshadow Vale Aquí Esto no lo voy a hinchar A menos Que mi oponente Bloquee con el Cuatro Cuatro Y no creo que lo haga Vale Esto vuelve al juego Por tres Vale Vale Esto muere Esto muere Esto muere Esto se queda Esto muere Esto se queda Esto se queda Entonces él me pega De cuatro Y uno cinco Y uno seis Como mucho me puede pegar Ahora Si se roba Si se roba un aura Me mata Eso sí Si se roba un aura Me mata No sé Igual no hemos sido Muy inteligentes Con esto De pegar con todo Porque si se roba un aura Me mata Mira como Yepa Toma mortal Tenía letal ¿Quién? ¿Él? Eso no sirve O somos suicidio O no somos suicide Claro La cosa aquí Es que el aura Me pega Cuatro Cinco Y seis Cualquier aura De más uno Ya me mata Si ponía contador A la tierra Las tierras No se ponen contadores Pero de todas formas Si no O sea las tierras Ganan más uno Hasta el final del turno No ganan contadores Pero de todas formas Si no bloquea Se muere Ten en cuenta Que se ha quedado a uno Si no bloquea Se muere Nada Si se roba el aura Estamos muertos Tío Y se la ha robado O sea Nos vale cualquier cosa Que no sea un aura Pero si es un aura Estamos muertos No es un aura Es un más dos Más dos Indestructible Que bloqueara con el espíritu Y atacara con las tierras Y las dopara Al atacarte Ya pero es que Solo tiene viva una tierra O sea Si se hubiera quedado viva Una tierra Se hubiera quedado igual No puede atacar Y dopar al mismo tiempo ¿Sabes? Se ha robado Más dos Más dos O sea Esta tierra Se tiene que girar Para poder dar Más uno Más uno No puedes atacar Con la tierra Y dopar a la tierra ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea La tierra solo gana Más uno Más uno Si se gira Por tanto Si ataca Ya no se gira Para dar el más uno Más uno Lo que pasa es que Las partidas salen como salen Ojo que mi oponente Ha estado a punto De pasarse el turno Mi oponente Ha estado a puntito De pasarse el turno Contrarrestando a mi mazo ya A la venga Mazos de ganar vidas La verdad es que Histórico El mejor de uno Tiene una cantidad De mazos De ganar vidas Pero espectacular Pero es espectacular La cantidad de mazos De ganar vidas Que hay Quench Quench Eso no es de ganar vidas Es puto control Bueno ya Pero quiero decir Llevas tierras giradas Que ganan vida Llevas autoridad De los cónsules De base Y no una precisamente No tengo nada que hacer O sea Ni puedo hinchar esto Ni puedo jugar nada Porque todo es removal Hombre Por supuesto Por supuesto Apareció la ira Este bicho me gusta Porque mete mucha presión Volviendo así Al final del turno Y tal Evidentemente Contra dos autoridades De los cónsules Pues no es para tanto Pero ¿Qué jugaste contra Talay? Un mazo de clérigos Un mazo de clérigos Yo ya lo dije Que iba a jugar De hecho hay un vídeo En YouTube Con las partidas Si quieres Buenas JP A ver Sims legit Te provoca algo Jugar contra el campeón Del mundo A ver Es que ya había jugado Contra él otras veces Lo que pasa es que Cuando había jugado Contra él No era campeón del mundo Pero vamos O sea quiero decir Para mí era un torneo En el que me fui a divertir Tampoco ¿Qué opción hay De pseudo battle rage? Está el ¿Cómo se llama? Tío Es que a ver La diferencia es que Esto le da Arrollar Está la que juega La naya de combo Esta Que lleva La naya de combo Lleva el hechizo Que por dos Le duplica la fuerza Al bicho Lo que pasa es que No le da arrollar Esa es la diferencia Que no le da arrollar El arrollar es Es la gracia Pero bueno Si le quieres dar arrollar Lo puedes jugar Lo puedes jugar Con verde Para darle arrollar También Buah Esta partida Me voy a picar De vidas Chaval Pero como esto Entre y se empieza A hacer grande Puede ser muy tocho Ah es grull Mierda Pensaba que sería Monogrill Tío es grull Vale Esto ya es 1-1 A ver cuánto me pega Ahora Porque esto ya De momento es 1-1 Seguro que me roba Un fatal push Os lo veis venir Porque yo me lo veo venir Que me va a quitar Un fatal push Con esto Y me va a matar La dead shadow Yo me lo veo venir Pues no Me ha quitado otra tierra Pero bueno Todavía le queda un turno Para poder hacerlo It's a me Mario Ya verás Ya verás Como me pega Ah bueno Ahora ya no No activa Ahora ya no activa No puede tirar el choque Así que no debería de pegar Es que a ver Aquí hay una situación Aquí hay una situación A la que yo le pego Y él Saca del rover Un fatal push Y me mata Así que no creo Que le deba de pegar No creo que le deba de pegar Porque si saca un fatal push Del rover Me mata Esa es mi versión De la película 13 de poder En turno Con 3 manas No No cagón No Es que ya me ha pasado Tantas veces Que ya Además es Drake Ahí Imaginaos el meme De Drake Robarle una tierra Al oponente Robarle el fatal push Si te roban Un mal te mata Pero si no Estás dándole turnos A un mazo con chispas Ya bueno Pero quiero decir La cuestión es que Al siguiente turno Tengo el lurrus Y tengo otro blocker Ahora ya puedo pegar ¿Sabes? Con el lurrus Y otro blocker Ya puedo pegar Pero antes No me fío De hacerlo Esto lo mata Con el choque Yo me imagino Que matará el lurrus Y ahora le pego De 8 Va por el lurrus 100% La cuestión es que También me podría ir A por mí Hay una situación En la que se roba rayos Y me mata Porque estoy a 5 ¿Sabes? Otro rover Pues aquí se viene El fatal push Lo tenemos todos Claro ¿Verdad? Si me pega Con los dos rovers Va a salir un fatal push Y lo tenemos todos Claro ¿Verdad? Allá va ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no me das una vez! ¡Shadow tío! ¿Pero por qué? A ver Técnicamente Suena mucho más raro Milear Que moler O sea Moler tendría más sentido Que Milear El problema es que Ya nos hemos acostumbrado Sí pues si yo no te digo Que Monoblack Sea mejor que O sea Yo en ningún momento He dicho lo contrario Yo simplemente estoy jugando esta Porque me apetece No he dicho en ningún momento Que sea mejor o peor Que la otra Fue la primera que monté Y la tenía ahí Y me apetecía Tirar al cementerio Sí eso sí que está bien Tirar al cementerio Cuatro y tres Siete y dos nueve Para el siguiente turno No está mal Necesito una Shockland Para quitarme vidas Si tiro Removeel ahora Tengo que entender Que no tiene ira Es como la choza del coche Garaje Uy perdón Un garaje ¿Por qué no garaje? I'm a little young But you don't know What I've become Can you see it in my face Bam, 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 bam No, 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 no Entiendo que si ha tirado ese removal No debe de tener un aire Lo siguiente será cambiar airbag Por bolsa de aire Así nadie sabrá que lleva su coche ¿Y este coche viene equipado Con bolsa de aire? Hablando de bolsa de aire, tío ¿No os da rabia Cuando os compráis una bolsa de aire Y vienen dentro cuatro patatas ¿Leís, tío? Ha quedado rabia, eh Referencias a los Simpsons en 2021 Pues aquí estamos todo el día Diciendo cosas de los Simpsons Simpsons son eternos, tío Tribal del Dracis Que salieron de la nada en un invierno Sí, bueno, pero El Dracis realmente Como tribu Salieron en ese momento Pero realmente ya se conocían por 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 Emrakul y demás Lo que pasa es que, claro Tribal del Dracis Sonaba raro Porque en el momento que salieron No había como para hacer una tribu ¿Y los costes uno? Hola ¿Los costes uno dónde están? ¿Los costes uno dónde están? Por favor Alguien me lo explica He escuchado esta mañana que van a poner el Drac de World of the Spark Lo van rotando Sí, lo van rotando cada X tiempo Toma, mira Coste uno Mira tú por dónde Vamos a jugar contra un Tribal Hablando de Tribales Vamos a jugar contra un Tribal ¿Por qué no ha fecheado? No quiere maná Fechea ahora LOL 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 Ahora me va a hacer Zotsis y me va a quitar el Urru Pero bueno Es lo que hay A ver si vas de comer a ese gato que lo veo desnosparado Pero mira Si está guapísimo ¿Cuánto removal tienes que llevar en tu mazo de Historic para querer jugar esta carta? Siendo uno mucho Y diez infinito Ender el alma Con el coste de mano convertido en más alto O sea que pierdo el Lurrus Ok Ok Igualmente te vas a comer siete dañazos Pero bueno Teniendo en cuenta que me iba a exiliar el Cementerio con esto El Lurrus tampoco iba a hacer nada Aunque igualmente tampoco hay nada que hacer en el Cementerio para Lurrus Así que Mira mira como salta 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 No me dejes mal No me dejes mal No me dejes mal ¿Qué hace? Mira está cazando ¿Pero qué? Salta Salta ¿Y estornuda? Salta Esa es Ole mi niño Y se murió Tenía tanto removal que se removió de la partida Lo dictionario con el Cementerio con la isla ¿Qué hace? Sopa Esa es Salta Salta ¡Gracias!